Después de haber examinado todos los signos en conjunto, en este vídeo me voy a concentrar en el signo lingüístico. Como has visto, el signo lingüístico es el signo de que se componen los códigos de tipo verbal, es decir, las lenguas que hablamos, el castellano, el inglés, el chino, etc. Vamos a dedicarle un espacio propio por sus características particulares, porque el signo lingüístico, así como los códigos verbales, es especial y diferente al resto de códigos posibles. Aunque es aplicable al resto de signos también, del signo lingüístico se dice que es una realidad dual, una entidad compuesta de dos elementos, tan íntimamente relacionadas estas dos entidades entre sí, que no podría existir una sin la otra, como las dos caras de un folio o de una moneda. Estas partes reciben el nombre de significado y significante. El significado es el concepto, la idea a la que el signo se refiere, mientras que el significante es la imagen acústica, la forma material del signo, de la palabra, que permite evocar el significado. Pero el significado, el concepto, no podría ser aludido sin un significante que nos permitiera referirnos a él. Esa es la razón por la que acabo de decir que ambas partes están estrechamente relacionadas entre sí. El signo lingüístico se caracteriza por los siguientes cuatro rasgos. La arbitrariedad, la linealidad, la inmutabilidad y la discreción. Por un lado es arbitrario. ¿Recuerdas que anteriormente en otro vídeo ya te había dicho que el signo lingüístico era un símbolo porque no presenta ninguna relación de semejanza con la realidad, con la idea, con el concepto que evoca? Pues a eso mismo me estoy refiriendo ahora mismo. Todos los hablantes de una determinada lengua aceptamos el significante de las palabras, pero eso no evita que pudiesen ser otros distintos. Recuerda que nuestras lenguas son diferentes. La relación entre el significante y el significado es pues arbitrario o convencional. Recuerda que en otro vídeo anterior te señalaba ya que lo que en castellano llamamos bicicleta es en inglés bike o en francés vélo, y nada hubiera entendido que lo hubiéramos llamado de cualquier otra forma distinta. De igual forma, el concepto al que en castellano le asignamos el significante árbol, en inglés es tri y en francés arbre. El signo lingüístico también es lineal, porque los distintos sonidos que componen una palabra cualquiera se suceden en el tiempo, van una detrás de otra. ¡Qué obviedad, ¿no? Cuando pronuncio la palabra mano, por ejemplo, entre el sonido inicial, m, y el final, la o, ha transcurrido un tiempo, por breve que éste sea. No puedo pronunciar todos los sonidos en un mismo lapso de tiempo. Ni que con esto hubiéramos descubierto América. Ahora bien, piensa en la información de un signo visual, por ejemplo, una señal de tráfico. ¿No percibes toda la información al mismo tiempo? Eso es porque en este caso es un signo de carácter global, no lineal. Ahora vayamos con lo de la inmutabilidad. Esta palabra, en apariencia rara, está emparentada conmutada, conmutante, tiene que ver con la idea de cambio, y es que el signo lingüístico no puede cambiar. Si cambiase, ¿cómo haríamos para entendernos unos y otros? Todos los hablantes aceptan los signos de una lengua y los respetan, pues de lo contrario no serían comprendidos. Ahora bien, esto no está reñido con lo que quizá más adelante veamos en otro momento del curso, la idea de que las lenguas cambian, evolucionan a lo largo del tiempo. Si examinamos, si analizamos una palabra, cualquiera, a lo largo de los siglos, observaríamos que con toda seguridad ha experimentado alguna clase de cambio, a veces haciéndola casi irreconocible. No obstante, estos cambios no resultan perceptibles en un periodo corto de tiempo, pues se producen con una lentitud pasmosa. Por eso podríamos precisar que es inmutable, que el signo es inmutable a nuestros ojos. Por último, el signo lingüístico es discreto. ¿Qué quiere decir esto de la discreción? Nada. Simplemente que es discontinuo, que se puede segmentar, que se puede dividir. Una palabra como relojero, por ejemplo, se puede descomponer en cada uno de los sonidos que la componen. O también se puede dividir en sílabas. Re-lo-je-ro. E incluso también cabe una última segmentación posible, en monemas, o unidades mínimas de significado. Tranquilidad, si no recuerdas esto que acabo de decir, tampoco es necesario que ahora te quedes con esta palabra. Una palabra como relojero puede dividirse en el lexema reloj y en el sufijo ero, que transmite la idea, en este caso de persona dedicada a una determinada profesión. Para acabar, ahora que he explicado esto de la discreción, en los vídeos anteriores de esta serie has tenido oportunidad de oírme repetir que la comunicación humana es más sofisticada y compleja que las posibilidades comunicativas de otras especies del reino animal. Este es el momento en que te explico por qué. Se debe fundamentalmente a esto mismo que acabo de explicar, a lo que se conoce como doble articulación. Que las palabras, o signos lingüísticos, para expresarnos con propiedad, están compuestas de monemas o unidades mínimas de significado, eso que te acabo de decir antes. Y estas unidades, a su vez, están compuestas de sonidos. A la primera descomposición, de palabras a monemas o unidades mínimas dotadas de significado, se le llama primera articulación del lenguaje. Y a la segunda, de monemas a sonidos, segunda articulación. Te reto a que trates de dar con un código más complejo que este. A la segunda, de monemas a sonidos, segunda articulación del lenguaje. Veamos la segunda, de monemas a sonidos, segunda articulación del lenguaje. Gracias.